con Xavi y también darle la bienvenida. Buenos días Xavi, bienvenido de nuevo a la Unión Deportiva. Te quería preguntar en qué ha cambiado el Xavi Castillo que se fue de la Unión Deportiva en 2007 al que ha vuelto ahora en 2003. Hola, buenos días. Pues sobre todo en experiencia. Yo cuando me fui de aquí tenía 20 años, 19-20 años, pero bueno, ahora tengo 27, ya son pues 8 años más de fútbol. Sobre todo conocí una categoría superior, la Primera División. Yo creo que todo eso pues va haciendo experiencia y bueno, yo creo que en eso es lo que he cambiado sobre todo. Oye Xavi, hablaba Toni de la competencia que vas a tener con la club y con Dani. No sé si crees que hay una oposición en la que ya estábamos ya muy encubiertos. ¿Y cómo ves tú esa opción en ese futuro? Bueno, la competencia en el fútbol está claro que siempre es buena. Yo en el momento en que la Unión Deportiva está interesado en mi fichaje, pues está claro que pues bueno, me da alguna oportunidad en esa posición y bueno, yo a lo que vengo es a pelear desde el primer día, como siempre lo he hecho, y bueno, a ganarme el puesto, ¿no? Pero bueno, sabiendo que tres jugadores hay de calidad y bueno, yo vengo a aportar lo mismo. Xavi, conocer el camino de la sexta a la primera, ver el posiente con la Real. ¿En qué medida del proyecto tienen las bases o los pilares fundamentales para hacer? ¿Tienen visión? ¿Tienen gente joven? ¿Tienen fichajes del Pirorole como Valerón? ¿Los ves capacitados a hacer nuevos proyectos para llegar a la primera? Sí, sin duda. Al final yo creo que tiene todos los ingredientes este equipo, ¿no? Bueno, está claro que tiene gente joven con muchísima ilusión, tiene la calidad, sobre todo con este último fichaje de Valerón, que todos sabemos el transformador que es, y luego pues la experiencia de gente veterana, ¿no? Yo creo que todos los ingredientes están. Lo que hay que hacer es trabajar, buscar una regularidad que yo creo que la segunda división es la clave. Xavi, ¿con qué objetivo y esperas que las personas que no van a empezar? Y ahora en el agosto. No solo ya buscar la titularidad en tu cuenta, ¿con qué otro objetivo? ¿Se luchan por este equipo por una relación del ascenso, del ascenso? Hombre, está claro que yo creo que todo el mundo ha hecho este equipo en busca del ascenso y de estar arriba, ¿no? Sobre todo el pelear por los seis primeros puestos. Que yo creo que este año ha quedado claro que este equipo está muy muy capacitado para ello. Y bueno, yo creo que con los refuerzos de este año, el objetivo va a ser este. Bueno, vale. Si me quedo, Chari, que hoy hayas habido Bielsa, te recuerdo que te interesa, ¿cómo definirías como entrenador? Y por qué es tu trayecto del atleti y me has perseguido esas regularidades, si tuviste por la real o realmente partida? Me recuerdo de Bilsa, si quieres, al final está claro que es un entrenador que a nivel ya tiene un reconocimiento y en el Atleti ha hecho un trabajo magnífico, sobre todo el primer año conseguimos llegar a dos finales, que eso es increíble para el Atleti. Para este año, en cuanto a la pregunta que me has hecho, la regularidad, ¿por qué no la encontré? Son situaciones en el fútbol, tuve una lesión importante, estoy un año parado y cuando tuve un poco de continuidad sobre todo con alguna pequeña lesión perdí esa regularidad que hay que tener. Y bueno, creo que son pequeños detalles que al final hacen que cuoces o no en un equipo. Vienes de un equipo español, de Canterra, de Atleti, a otro proyecto que como dijo el presidente pretende ser prácticamente también de Canterra, un 90%, un 25%, desde tu experiencia, ya estuviste aquí, saber lo que es el Atleti, ¿qué crees que necesita el canterano privilegio para acceder a ese nivel de confianza que sí se puede ver en los jugadores del Atleti y de creerse que son capaces de, sin refuerzos desde fuera, poder llegar a lo que llegaron en el caso de hace dos años con Fielsa? Desde tu perspectiva, dos equipos que aspiran a ser muy canteranos, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué se parecen y qué necesitamos aquí para que con la cantera se llegue hasta primero? Hombre, yo creo que en esa pregunta la diferencia entre el Atleti y este club es ahora mismo la situación, que este club está en segunda división. Yo creo que para el jugador canterano estar en categoría superior, está en primera división, pues en cuanto a experiencia es vital. Y bueno, luego el jugador canterano yo creo que lo que necesita es rodearse de gente con experiencia que lleva muchos años en el fútbol y aprender de ellos. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta a Mayo. Mayo, ¿qué espera de la temporada? ¿Cuál es el objetivo de la temporada? Pues, a ver, yo vengo de un equipo con metas muy distintas, que era conseguir la permanencia, y bueno, vengo de un equipo importante donde el objetivo es el ascenso, ¿no? Yo creo que a pesar de que el objetivo sea ese, creo que debemos de plantear, como ha dicho Xavi antes, lo importante es una regularidad y yo creo que en segunda división es importante. El objetivo que nos planteamos todos, yo creo que... Gracias. 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 Gracias.